Bienvenidos hermanos, este es el día número 27 de nuestra cuaresma de sanación. Soy Fray Nelson Medina. Esta semana el tema que nos acompaña es la luz, y por consiguiente nos interesa lo contrario de la luz, que es la oscuridad si hablamos exteriormente, pero que es la ceguera si hablamos interiormente. ¿De qué serviría en efecto que hubiera mucha luz afuera si estoy ciego? Por supuesto, la ceguera de la que vamos a hablar aquí es la que tiene que ver con ceguera espiritual, pero nos va a servir de apoyo, de referencia, a aquel texto del Evangelio que suele leerse en cuaresma, el texto del ciego de nacimiento. Está en el capítulo noveno del Evangelio según San Juan. Cuando una persona ha tenido el don de la vista y lo pierde, puede recordar todavía muchas imágenes que quizás quedaron muy grabadas en su mente, pero cuando una persona es completamente ciega de nacimiento, da la impresión de que hay muchas cosas que han quedado simplemente por fuera de su posibilidad de conocer, por decir algo, el color. ¿Y cómo es eso de que uno puede estar ciego de nacimiento espiritualmente hablando? Pues pensemos, por ejemplo, en nuestra capacidad de valorar las cosas. ¿A qué edad empezaste a valorar la humildad? ¿A qué edad empezaste a valorar la paciencia o el silencio? No es verdad que antes de esa edad esas cosas no significaban mucho para ti, pero en algún momento se abrieron los ojos de tu mente y descubriste algo que antes no veías. De eso estamos hablando, de cómo hay momentos en que uno recibe una claridad que no tenía. Tarea, ¿cuál ha sido el mayor descubrimiento inesperado que has hecho en tu vida? Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!